Ya nos están corriendo, mira, con policías y todo, ¿eh? No, pero la grosera fue ella, sinceramente, y ahí tiene el video ya donde fue grosera. Si quieres, que lo termine y te lo enseñe, pero no lo va a cortar porque ya está grabando la viviencia de lo que ustedes, o sea, no ustedes, los directores del hotel están haciendo... Pues no sé cuál fue, hermano, el delito, la verdad, yo vengo aquí a un evento, pues, de la comunidad LGBT, este, apoyando a la comunidad. Ya vino, este, el director de aquí, de Tijuana, y miren, ya se están llevando mis cosas, me están sacando, son las... ¿qué horas son aquí? La una y media. La una y media, aquí en Tijuana, y a esa hora me están corriendo de aquí del hotel, con policías y todo, ¿eh? Porque ya están... Que no dejes de grabar. Ahí están los policías, y, pues, ya nos sacaron, hermana. Todo porque yo quería que se subieran, eh, cuchita a peinarme, y Wendy Hatsumo, nada más por eso. Me sacaron a nadie, se cortó para potente. Entonces, pues, y se empezó a reír, o sea, como tono burlesco y todo. Y ustedes vieron cómo, con cartito. Entonces, pues, tengo mucho coraje, hermana. Tengo ganas de llorar, pero... ¿Tengo que estar en la casa de Carlos en la baleta? Pues tengo que estar en la mano. No, ya en la maleta. Ahorita les agarramos, y tú vas a ver un marido de Carlos en la baleta, y ya se regresan a la casa. Al bar, para que se presenten. Sí, no, no. No, 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 no. Ponle, porque no nos va a dejar bajar con la tarjeta. ¿Usted está? No, se puede. No, bajar sí se puede. Sí, bajar sí. Mande. Y ahorita, chequen porque ahí va a estar. No, ya no, ya no veo. Ahí está, les voy a poner la cara de la de recepción. Sí, está grabando. Les voy a poner la cara de la de recepción. Ya le dije. Ay, no, qué barbaridad. Nunca me habían hecho esto, hermano. No, Jorge, hasta se empezó a reír. Sí, estaba reír. Sí, yo la vi. Yo ahorita se va a reír. Yo ahorita le voy a tomar una foto. Porque se va a ahorita, pero dicen que el que ría al último ríe mejor. Entonces, pues, qué mala onda hay aquí en el hotel de Tijuana. Ay, hermana, salí como las peores bien corrida. Y miren, ahí está, hermano. Las voy a seguir, este. Ahí está. La voy a seguir grabando, ¿por qué? Pues tiene que quedar esto porque por ella nos corrieron. Miren ahí cómo se ríe, su risa burlesca. ¿Usted no? No, no. ¿Quién? Ah, ustedes son ya de la policía municipal. ¿Quién? ¿Quién? ¿Hay una vejita de la vida? ¿Te va a dejar la vea? Voy acá, hermana. Ay, no, traigo mucho por aquí. A ella, viene a un evento que tenemos de la Subdirección de Diversidad de Inclusión y la Dirección del Ayuntamiento en un bar de la ciudad. Entonces, justamente para recaudar fondos para una... me parece que la empresa, el lugar, está faltando a los derechos humanos de la ciudadana y están señalando cosas que no están sucediendo. Entonces, yo estoy aquí para eso, para resguardar el tema de ella, de la ciudadana. Pero también digo, me parece que la empresa está en un tema contradictorio también porque se supone que nos han buscado a nosotros para querer generar el punto arco iris aquí y lo que están generando ellos son planes. Entonces, pues, primero me voy a quedar aquí porque ya no mandé llamar a la decisión. Es una decisión propia. Sí, esa es la decisión propia. Pero, digo, para que sepa que no vinimos a hacer ningún escándalo, finalmente solamente yo vengo a cuidar a Vanessa que viene con nosotros, no en un evento de nosotros. Y lo que está sucediendo aquí es que señalaron que ella está metiendo hombres o quiere meter hombres a la habitación cuando en realidad por lo que vinieron son maquillistas. Nosotros desconocemos realmente el problema. Nosotros nomás venimos al atender reporte, al desalojo de la habitación y es todo. Nosotros no estamos obligando a ningún derecho de la ciudadana, ni mucho menos los respeto. Sí, no, no, me consta que no. Los sociales no fueron, pero sí, el muchacho, ella fue la gracia. Bien, tranquilamente le dijimos. No, y a mí me consta porque la policía municipal de Tipuena está capacitada, pero el lugar sí, pues, lo que está cometiendo son violencias a los derechos humanos. Uno, dos, el desalojo, pues, no tiene ningún fundamento en lo que está pidiendo la empresa. ¿Dónde están mis cosas? Y, este, y, este, y, vamos a agarrar mis zapatillas en la mano. Vamos a agarrar un reembolso, pero no nos vamos a ir a crecer hasta que se sale el reembolso y hasta que venga el domedio de comunicación, ¿no? Pues, para, para que si nos quieren desalojar de aquí, de aquí si no me voy a ir, porque primero tienen que pagar el reembolso y van a tener que pedir una disculpa, ¿no? Sí, no, pues, solamente... No, 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 háblenos ustedes de producción. Prácticamente ustedes tienen que encargarse a eso. Sí. Y yo tengo que ir a trabajar ahorita, hermano, me pasó esto, pero tengo que presentarme con buena cara. La gente no tiene la culpa de lo que me había pasado. Mira, hasta me saqué, salí con tenis, hermana, porque, pues, ¿para qué le pongo zapatillas? Mira. Salió hasta con tenis. Y lo voy a poner así, hermano, para allá. Porque, de repente, va un cocho, ese que está ahí, el pelotillo que está ahí, de chaleco verde, vaya con la muchacha y vaya, y sabe qué se dicen y se burlan entre ellos. Se burlan. Miren, ahí está, ahí está el hotel, ¿cómo se llama? Ahí está, así se llama. Yo no voy a dejar de grabar, hermanas, hasta que no me vaya a ir de aquí. Cuidado con el toque. Sí, aquí viene Wendy Hatsumomo y hoy, no, hermanas. Miren, ahora sí como las peores, mira, con maletas y todo. Ay, no, hermanas, pues vamos a trabajar en el mal tiempo, buena cara, hermanas, ni modo. Y luego está lloviendo, está haciendo un frío. Vean, nos están corriendo, miren. Tengo una persona en el hospital. Con policías y todo, ¿eh? Yo estoy dando la cara. No, pero la grosera fue ella, sinceramente, y ahí tiene el video ya donde fue la grosera. Si quieres, que lo termine y te lo enseñe. Pero no lo va a cortar porque ella está grabando la evidencia de lo que ustedes, o sea, no ustedes. Los directores del hotel están haciendo. Pues no sé cuál fue, hermano, el delito. La verdad, yo vengo aquí a un evento, pues, de la comunidad LGBT, este, apoyando a la comunidad. Ya vino, este, el director de aquí de Tijuana. Y miren, ya se están llevando mis cosas. Me están sacando, son las, ¿qué horas son aquí? La una y media. Aquí en Tijuana, y a esa hora me están corriendo de aquí del hotel. Con policías y todo, ¿eh? Porque ya están, miren. Que no dejes de grabar. Ahí nos, ahí están los policías. Y, y pues ya nos sacaron, hermana. Todo porque yo quería que se subieran, eh, cuchita a peinarme. Y Wendy Hatsumo, nada más por eso. Me sacaron. A nadie. Se les cortó para potente. Entonces, pues. Y se empezó a reír, y era, no sé, como tono burlesco y todo. Y ustedes vieron como, con cártito. Entonces, pues. Tengo mucho coraje, hermana. Tengo ganas de llorar, pero. Y se habían acabado de dejar las maletas. Pues tengo que estar bien. No, ya no.